Edgar de la Osa. Presenta. El mundo pide a tus pies y que no puedes tener todo lo que te imaginas, te equivocado estás, te equivocado estás, ya de mí te pude arrancar. Y esta será la última vez que me miras, la última vez que me toques, la última vez que te escucho con falsas promesas pidiendo perdón. Y esta será la última vez que me toques, pidiendo que amor en la cama entiende que no es un fracaso y esta será la última vez, la última vez. ¡Adiós! 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 ¡Me adorbió esto y la llena! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Ya lo bendiga! ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Adiós! Se le indial y se le indial Cueva Se le indial y se le indial 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 Se le indial